Te amo más que a mi vida Amor mío, deja que te ame Amor mío, déjame soñar Amor mío, en tus pensamientos Amor mío, me quiero encontrar Amo los momentos, cuando estoy junto a ti Quisiera ser el viento y poderte seguir Amor mío, quiero ser tu dueño Amor mío, yo te quiero amar Amor mío, en tus pensamientos Amor mío, me quiero encontrar Yo quiero estar, amor, al lado tuyo Yo quiero estar ahí, siempre contigo No pierdas tiempo más y ven conmigo Dame tu corazón y abraza el mío Y abraza el mío Amo tu mirada, tu forma de caminar Me vuelvo loco contigo Por ti puedo soñar Amor mío, deja que te bese Amor mío, déjame soñar Amor mío, en tus pensamientos Amor mío, te quiero encontrar Amor mío, mi gran amor Yo quiero estar, amor, siempre contigo Que me brindes tu cariño Porque son los sueños que me entregues tu amor Yo quiero estar, amor, siempre contigo Quiero tenerte siempre a mi lado Y darte mi corazón Quiero estar, amor, siempre contigo Quiero que me des la oportunidad De demostrarte mi cariño Amor mío, amor mío Quiero que me desse, amor, siempre contigo Yo quiero estar amor, siempre contigo Quiero ser tu dueño, yo te quiero tener Siempre aquí a mi lado Yo quiero estar amor, siempre contigo No me recinto a estar ni un momento separado de ti Pues yo sigo enamorado Yo quiero estar amor, siempre contigo Siempre contigo, ven que amor mío Contigo yo quiero estar Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Ven a mi lado que sin ti las noches son de frío Amor mío No puedo dejarte quererte, mi vida es estar contigo Amor mío Este amor no lo puedo olvidar Amor mío Quiero ser tu dueño en ti Me quiero encontrar Me quiero encontrar Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Gracias.